En la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, podría existir un informante secreto no relacionado con Edward Snowden, señalan algunos medios. Esta opinión surgió en los medios tras publicarse en Alemania la información sobre los principios del funcionamiento del programa Skyscore, que lanza USA para espiar a los internautas. Aunque los medios ya publicaron información sobre el programa, citando a Snowden como fuente, esta nueva revelación podría proceder de otro informante. Un experto ha dicho que cree que esta revelación viene de una segunda fuente, no de Edward Snowden, porque, punto. No lo ha visto en los originales de Snowden, además, ha visto otras revelaciones que también parecen independientes de los materiales del famoso informante, escribió el periodista Cory Doctorow. Si es cierto, es algo grande, punto. Significa que Snowden podría haber inspirado a alguno de sus ex colegas a revaluar atentamente la actitud de la agencia en cuanto a la ley y la decencia. Esta opinión ha sido respaldada por Bruce Isner, quien trabajó con el periodista Glenn Grenoult para analizar los datos de Snowden, ya que Cory lo ha dicho, yo tampoco creo que esto venga de los documentos de Snowden. Punto. Creo que hay otro informante.